en el día de hoy voy a estar me preguntaron de qué tipo de trabaja yo trabajo y voy a estar hablándole de los núcleos que son uno de ellos de tantas cajas que yo trabajo el núcleo yo considero una herramienta sumamente eficaz y eficiente importante y necesaria en la apicultura así que yo lo hago de paneles lo pueden hacer de pino esta clase para personas que ya saben un poquito de la de lo que es carpintería y perdónenme a los demás que no saben pero para que por lo menos vayan lo tienen como referencia yo utilizo este vamos al vídeo rápido antes de que se vaya que se tumbe porque no tengo muy buena señal este yo utilizo para el tres cuartos y entonces yo pongo el router lo pongo a una altitud de tres octavos hacia arriba y tres cuartos de profundidad tres cuartos y tres octavos de profundidad y entonces la madera queda más o menos voy a ir a llevarlos ustedes al área donde yo tengo los los núcleos ok y entonces se pica vuelta alrededor se pica vuelta alrededor un solo corte porque porque así tiene una altura en esta área aquí vas a tener una altura de un octavo de más que se lo va a utilizar para que cuando pongan la otra caja encima si fuese necesario no vas a matar la reina el vídeo yo lo voy a dividir en varios vídeos yo sé que ya mismo lo más seguro se va a parar y usted pues va a ir aprendiendo del vídeo al yo hacer las tres partes que hago esta parte y hago esta parte que más o menos quedaría de esta manera el la unión queda tres cuartos aquí y tres cuartos al lado de allá al otro lado quedan los también los perdón los tres cuartos y entonces pues quedan tres cuartos arriba como enseña en el vídeo una vez usted lo cuadra que lo tiene cuadradito usted lo coge yo lo cojo con tornillos es necesario que barrenes antes de de los tornillos de meter los tornillos medida nueve un octavo de ancho nueve un octavo de ancho por nueve tres cuartos de alto ok nueve tres cuartos de alto vuelvo y repito por nueve un octavo de ancho y la hacemos vuelta alrededor o sea en tres partes la hendidura de tres cuartos de altura por unos por tres octavos de ancho ok una vez lo armemos verdad que lo armamos no tiene piso lo volteamos acá lo llevamos al área de velar o lo miramos al revés y el piso es más o menos lo mismo se le mete pega y una vez usted le meta pega lo va a poner una nueve ve que es nueve y un octavo de ancho lo mismo por 22 o 21 y media como usted guste de largo lo le mete pega le mete tornillos y obviamente pues va a quedar de esta manera ok va a quedar sellado me dicen personas me preguntan ay pero por qué no le haces el piso removible si se podría pero para trabajar para lo que yo hago pues me funciona más con el piso ya fijo menos madera es simplemente fácil limpiarlo y demás es muy cómodo esto es para cinco cuadros aunque usted le haga los tres cuartos aquí los tres cuartos acá le van a quedar los cinco cuadros y automáticamente los cuatro van a caer exactamente dónde va que largo tiene la madera está la de los lados tiene 19 pulgadas y un octavo 19 pulgadas y un octavo y esas 19 pulgadas y un octavo le van a dar usted la medida exacta que usted necesita para el cuadro que mide 19 ok y el cuadro va a quedar cómodo vamos a coger un cuadro de aquí para que usted vea uno de los cuadros miren no es cómodo que cae ese cuadro entonces qué sucede vamos a llevarlo acá que es la otra caja para que la luz no moleste usted mete el cuadro que queda un espacio arriba bastante alto quedan tres octavos esos tres octavos que quedan aquí arriba si la reina de casualidad va por encima de los cuadros caminando por encima de los cuadros usted le pone otra caja encima no la mata usted pone la tapa encima no la mata porque esto sería como una entretapa le funcionaría la altura y por eso es que yo lo hago así le dura más la caja también porque a lo que sufre el desgaste y demás vamos ahora a enseñarle yo creo que este vídeo se va en un solo vídeo rapidito cuando vayan a hacer el hueco cuando vayan a hacer el hueco que lo van a hacer el hueco de entrada el hueco de entrada es de siete octavos siete octavos y esto lo pueden conseguir estas puertas en internet es siete octavos y siempre yo lo hago una pulgada de abajo hacia arriba porque porque así porque una pulgada porque así cuando el gusano la mariposa le ponga a usted el gusano que ya pone el gusano por esta esquinita o por esta cuando el gusano venga corriendo por toda la esquina el gusano no va a encontrar la entrada si es un gusano que ya lo pone ok y es más cómodo se le hace más cómodo a la abeja vigilar la entrada la ventaja de esas puertas son de que la ventaja de esta puerta es que usted para el flujo normal es ahí si quiere más o menos la mitad pues le deja la mitad de ese lado o lo puede hacer de este lado o puede ponerla aquí y por aquí solamente salen las abejas y la reina no sale la reina y no sale para que mayormente para los hembras en jambrasones y si usted la va a cerrar para storage que la va a guardar la pone ahí y ahí no se meten insectos y dada para que lo contaminen la caja cuando está cerrada y aquí usted la pone para cuando usted va a transportar la caja sellada ya con abeja para que tengan como respirar y no se le salgan puede ser que yo utilizo esta es bien barata lo que vale son creo que son tres dólares si no me equivoco una diferencia por 12 y lo puedes conseguir en ebay si tengo tiempo pues le voy a poner el link donde ustedes lo pueden entonces ordenar y la tapa la tapa mide que esta es la tapa de la parte de arriba estas son las tapas la tapa mide 11 pulgadas de ancho porque 11 pulgadas de ancho por 22 pulgadas de largo porque voy a utilizar madera de tres cuartos y tres cuartos que hacen una pulgada y media y le van a dejar entonces usted una medida de aproximadamente diez pulgadas de nueve pulgadas y media al tener nueve pulgadas y media acuérdese en que esto mide nueve y un octavo van a tener un pequeño juego de tres dieciséis aquí y tres dieciséis acá o un octavo aquí un octavito acá y va a ser cómoda este esas son las medidas espero que les haya gustado el vídeo lo hice muy rápido el vídeo porque quiero que fuera fuera lo más sencillo como dije este vídeo como dije este vídeo para las personas que ya tienen conocimiento en la carpintería y quería darle las medidas de las cajas cualquier cosita me avisa me escriben no digo que así es que tienen que trabajarlo lo pueden hacer diferente pero esa es la manera que yo hago los cortos lo pueden hacer con una sierra de mesa la ponen a tres octavos por tres cuartos y hacen su primer corte después la voltean pero con un router es lo más fácil posible y sencillo utilicen pega siempre antes de meter los tornillos y si es posible haga un agujero antes de meter el tornillo para que no se abra el panel ok luego le dan dos manos de pintura o sellador de techo y van a tener unas cajas que le van a durar por año yo tengo cajas que les voy a enseñar ahora yo tengo cajas que tienen cuatro y hasta cinco años y siguen funcionando de la misma manera ok así que hasta aquí el vídeo con ustedes boricua para que te lo goces dale like dale suscríbete dale a la campanita para que cada vez que venga un vídeo te avise y siempre comentarios preguntas con respeto y para adelante boricua para que te lo goces chao